Hoy se llegó el día en donde nos vamos a Alphaland Vamos, nos acabamos de levantar y vamos a empezar a alistarnos ya para darnos a la fuga Estos días, estos tres días han sido un caos, pero les comento por qué Muchera lista, maqueta lista, cámara lista, otra mochila lista, todo listo Y nosotros casi listos Son las 6 y media de la mañana, aquí salimos a las 8 Nos vamos a ir directo a Alphaland Que vamos a ir, yo calculo como a las 11, a lo mucho Y yo no voy a entrenar, mayo sí Yo no voy a entrenar porque voy saliendo de estar enfermo Tuve la mala suerte de enfermarme, me pegó la gripa cañón Ayer estaba bien mal, hoy por fin amanecí un tanto mejor, por suerte Pero si no, no voy a poder entrenar y eso es algo que tuve muy mala suerte Como me puedo enfermar cuando voy a ir a Alphaland, al lugar que quiera ir Desde hace mucho tiempo Pero bueno, espero el viernes poder estar bien Hoy es jueves, espero mañana poder estar bien para poder entrenar algo Pero si ahorita hasta estoy un poquito afónico Pero bueno, iremos viendo Y si no, pues nada más Grabamos el evento Grabamos todo lo que podamos Mayo sí va a entrenar, grabamos su entrenamiento Y ya está Pero ojalá pueda entrenar algo el viernes Así que sin más, vámonos viendo Hola, cura Cura Cura, cura, cura Chiquilla Chiquilla Es un chorro de cornés La vida de un culturista Así andabas tú cuando fuiste a Los Ángeles No, porque como fuimos en avión No podíamos llevar Te hiciste que comprar todo cuando llegaste Sí, llegamos y hay un Target cerca Y ahí fuimos a comprar muchas cosas La vida de un culturista Llevar todas tus comillas Al evento Tenemos comidas para jueves Viernes Y el sábado Que sería el evento Y primera comida del día Un desayuno muy simple Se deja el plátano Huevo Y sin veggies Porque es mental Es muy temprano y no tengo mucha Entonces quitamos las verduras Quitamos un huevo Y pues el cereal Y los panes Quitamos un pan Tienos No hay Pude No hay Na No hay No hay No hay No hay Sí No hay No hay No hay No me voy a terminar sintiéndome mal. Sí, eso me pasó cuando fui a competir en noviembre a Los Ángeles. Sí. Lo que fue de mi última competencia a esa, que competió en Saltillo, creo que competí a finales de julio, entonces iba a volver a competir hasta noviembre. Y después de esa competencia, comí mucho varios días. Sí. Al principio y luego intermedio, volví a comer mucho. Y cuando fui a competir, que fue la competencia más difícil de todas, de hecho, y eran naturales, me topé con pared, de decir que tú veías a los güeyes bien enfocados, que así, bien imponentes. Sí. Y yo que no había hecho bien las cosas, sí me, como que me hice el chiquito. O sea, me empecé a comparar y dije, no, no mames, o sea, debía haber hecho las cosas mejor. Sí. Y de ahí, pues, fue cuando dije, en la siguiente prep, ya no la voy a cagar, porque sí está, se nota mucho. O sea, a lo mejor las demás personas no saben que la cagaste, pero tú sí sabes que cometiste errores y cuando estás ahí, en la mera hora, te estás pensando en eso. Sí, sí, en la mera hora, es que quisiera regresar el tiempo, hacerla bien. Ajá, te lo pude animar. ¿Y qué habías comido esa vez? Que al principio, después de competir, Susana me mandó varios de estos de nieve. Sí. Me mandó unos roles, que son los cinnamon, los cinnamon rolls. Me mandó fritos, me mandó donuts, Krispy Kreme. Y ya, pero yo aparte, o sea, ya comí un chorro de las cosas que hace mi mamá, o cosas así, o en restaurantes. Y sí subí como en cinco días, cinco kilos, de que un kilo por día. Sí. Y ahí dije, y ya la cagué. Pero luego volví a la dieta y me regulé. Y continuábamos bien. Y a mediados... ¿Y qué tan lejos estabas ahorita, a este tiempo del show? ¿De eso que pasó? Sí. Ah, bueno, como fue luego de la compi, fue... Pues que esa competencia fue en julio, y yo volví a competir hasta noviembre. Ah, ok. Entonces sí faltaba, en esa primera vez todavía faltaba. Sí, y eso era lo que... lo que me calaba más el pensar en el tiempo. Porque yo hice un show en mayo, y luego hice dos shows en julio, y luego dije... O sea, aún faltaban como 12 semanas más para hacer el otro show. Y ya había estado en definición desde octubre a noviembre del año pasado. Sí. O sea, iba a ser un año completo en definición. Y... Entonces ya estabas cansado, tenías hambre. Ya estaba muy cansado y sí pensé no ir, pero... pues al final sí fui. Tampoco iba con la expectativa de ganar, porque... sabía que era una competencia muy grande. Sí. Iban a ir muchos güeyes y era mi primera vez. De hecho fui a la Mateu, no fui al profesional porque son dos. Ajá. Ya cuando te haces pro, ya vas a la otra liga. Sí. Entonces, el primer día fue... Ah, no, sí, todo fue solo en un día, pero primero fueron... Los amateur. Los amateur y luego ya los profesionales. Pero... se estuvo... El nivel estaba muy... muy diferente, o sea, muy grande. Sí. Ajá. Aquí ni siquiera van los vatos que quieren calificar para... Ajá. No va a ser una competencia como cuando tú fuiste a ese show. Sí lo tomaron como competencia en serio porque querían hacer algo con eso. Y el Samuel Shreddy, no sé si en algún punto puede convertirse en un show que dé puntos para calificar a algo. Sí. Pero yo siento que a eso le está tirando crisis ya. Ajá. Ahorita, porque esos shows cada vez se hacen más famosos. O sea, esos shows... Sí. Ya tiene como cuatro años haciéndolo y cada vez lo hacen más grande. De hecho, este año lo hizo ya más en más lugares. Sí. 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 Sí, sí había visto en eso porque... Antes nomás salió en Cristina. Sí. Y ahorita ya lo hizo en varios lugares. Entonces, a ver qué show. Pues ir hasta... del otro año al otro, ¿ah? Ah, 2025. 25, ¿sí? Sí. Igual que yo. Igual que yo. Pues lo podemos hacer, como te digo, de que ir al mismo show natural. Eh... Porque... O dependiendo también de cómo te veas, podemos hacer... Puedes buscar varios y gustas aparte de ese. Ah. Que no nada más sea uno. Por ejemplo, yo voy a competir como en tres o cuatro. Eh... Uno de ellos, pues, es el natural y también va a ser de los últimos. O el último ese. Sí. Sí. Pero antes voy a hacer más, pero allá en México. De naturales. Sí. Porque hay... Hay dos federaciones. Bueno, hay más, pero... Las más conocidas de naturales fue... Una de ellas es al que fui yo el año pasado. Que es... WMBF. Y hay otra que se llama INVAR. O... PUPA. Algo así se llama aquí en Estados Unidos. Sí. También es conocida. Y es natural. Y da dos tan buenas. En México al que voy a ir. De naturales. Si gano, me clasifican a esa también, acá en Estados Unidos. Sí. Entonces... Pues bueno. Hicimos una pequeña parada estratégica. En que Mayo está consumiendo mucha agua ahorita. Así que nos vamos a... Para varias veces para que vaya al baño. Y... En esas... Pues... Acabo de comprar una barrita de proteína. Es de la luz que tenía ahí. Y ya nos lo dejé de ver. Bueno. Ya vamos llegando a... Alfa Land. Les voy a mostrar por todo lo que hay allá. Eh... Supuestamente tenemos que entrar por aquí. Pero quién sabe. Allá pues no podemos entrar. Solamente empleados. Y hay que ver qué onda. Porque andamos un tanto perdidos. Ya estamos aquí. Ahora sí. En Alfa Land ya dimos con la entrada. Eh... Ahorita nada más vamos a ir a pagar. Y... Vamos a los gimnasios. La neta. Quiero entrenar. Pero... Aún tengo algo... Tocada la garganta. Y... No sé si deba. Pero ya veré. Igual no... No tengo ningún entreno. Ni nada. Estamos así solos. Así que vamos a pagar. Y al menos les grabo el entreno de Mayo. Que es un simple... Bombeo de pectoral y hombro. Y... Y con eso. A ver si se avienta... A ver si se avienta unas poses. Y ya está. Bueno... No tenemos inscreva. Vamos a ponerlo por 24 horas... Ah... ¡Entonces mañana va... Por tarde aquí es que regresamos antes de las mismas. Ah... ¡Esemente juega la invadida! Más hambre 6 días hasta 20 semanas. Tienes no tener electoral... Tienes no tener unaona... Si vos drivesa los zapatos, Ok, este es el gimnasio del medio Está un poco más al aire libre Por así decirlo Ya que tiene todas estas levantadas Así que vamos a entrenar aquí Yo digo que si voy a entrenar Y a bombear un tanto Y ya está, como si fuera a descargar Ok, al final decidí Entrenar, digo No estoy al 100 Sigo medio enfermo Pero nada más vamos a estar aquí dos días Así que no voy a desaprovechar la oportunidad De poder entrenar aquí Vamos a entrenar hoy Vamos a entrenar mañana Y lo que salga Ahorita vamos a empezar con Flys Empezamos aquí Estamos aproximando Y luego ya vamos Ok, ya que Aquí vamos a darle Dos sets Nada más En esta máquina Bueno, en este peso libre Vamos a darle dos sets Aquí el agarre lo voy a hacer un poco neutro Porque prono La dirección no me siento muy cómodo Así que vamos a darle dos sets Arriba de 10 repes Y listo Vamos a darle dos sets Y listo Vamos a darle dos sets ¡Suscríbete al canal! 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 pimiento y arroz. Y con esto hasta que lleguemos al hotel, la segunda mil de mayo, es papa con pollo y verduras, y ya no más le queda buena comida para la tarde noche. El sudo deerme muy temprano. Pues vamos a comer. Ya estamos en el hotel, por fin llegamos. Ya estamos, bueno, ya tomamos casi todo, dejamos las cosas. Aquí está pues toda la cena, la despensa. Tenemos nada por aquí y tenemos varias cosas por acá, que ya son las comidas preparadas. Aquí este escritorio que es donde voy a trabajar yo, tenemos la sala, la habitación y el baño está aquí a la derecha. Y listo, ya con la mini cocina y todo, tenemos todo lo que necesitamos para estar aquí nada más un par de días. Entonces, al final sí entrenamos hoy. Fue buen entreno, ya creo que estoy más que recuperado. Mañana voy a amanecer mucho mejor, lo presiento. Y sí, podemos entrenar bien. Mañana otra vez algo de toque a la espalda, al bíceps y al hombro posterior. Y ya, vamos a ir a los check-ins, a que Mayo se pinte. Y el sábado es el día del show y ese mismo día nos regresemos. Así que, pues bueno, ahorita nada más vamos a ver a Mayo como posa, como se ve. Y el día de mañana que toca Refit, vamos grabando todo lo que hacemos. Así que nos vemos ahorita en el posing. Ahí o más para atrás? No, ahí está, sí. Te he esperado. Ya no te noto tanto... Sí, mira, ¿ves? Se agarra menos. Y ahorita pues más te queda una comida. Sí, más siempre. Sí, te ves pegado no más que plan. mañana. Mañana te voy viendo después de cada comida para notar exactamente de que después de estas tantas comidas, te ves pasado. Y para que eso no ocurra el día del show, de que quedamos con comida menos y ya ayer al show estar comiendo puras rice cakes y miel cada cierto tiempo. Y pues sí, o sea, ya te ves pegado, nada más pues es cuestión de ir llenando. Y ahorita nada más pésate a ver cuánto pesas. Gracias.